Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesis, la sinfrazón Resistiré, resistiré Resistiré, la cobardía no se puede Resistiré, resistiré Las apariencias, el que dirá Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia Resistiré, resistiré Resistiré Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesis, la sinfrazón Resistiré, resistiré Resistiré Porque la vida es un desafío Resistiré Porque si siento es que estoy vivo Porque me tengo aquí conmigo Y vale la pena, amigo mío Resistiré, resistiré Resistiré Si no te comieramos, no costaría sobrevivir Resistiré Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesis, la sinfrazón Resistiré 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 La cobardía no se puede Resistiré Resistiré Las apariencias, el que dirá Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia Resistiré 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 Bandera blanca al corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesis, la razón Resistiré 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 Porque la vida es un desafío Resistiré Porque si siento es que estoy mío Porque detengo a ti conmigo Y vale la pena amigo mío Resistiré Resistiré Si no te comieramos, no costaría sobrevivir Resistiré 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 Bandera blanca al corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesis, la sin razón Resistiré 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 Las apariencias El que dirá Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia Resistiré 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 Porque la vida es un desafío Resistiré Porque si siento es que estoy mío Porque detengo a ti conmigo Y vale la pena amigo mío Resistiré Resistiré Y solo que tuviéramos como costaría sobrevivir Resistiré 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 Bandera blanca al corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotesis, la sin razón Resistiré 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 ataque a la emoción, la hipocresía, la mentira, la violenta, sin razón, resistiré, resistiré. Resistiré, porque la vida es un desafío, resistiré, porque si siento es que estoy vivo, porque me tengo aquí contigo y vale la pena, amigo mío, resistiré, resistiré. Si no te tuvieramos, no costaría sobrevivir, resistiré.